bienvenidos a este interactivo por signo zodiacal este interactivo consta de dos partes la primera parte es con los oráculos en las que usted va a tener dos opciones para escoger entre una y otra y luego de que termine de ver la el mensaje del oráculo pues usted va a proceder a ir a su signo zodiacal recuerde primera parte los oráculos y la segunda parte va a ser por el signo debajo del vídeo usted va a tener ambas partes la parte de los oráculos con el minuto específico en el que usted va a ver la opción que el yo y luego entonces los signos zodiacales con el minuto específico donde cada uno de los signos empieza en el vídeo así que sin más le voy a dar unos segundos para que piense medite respire y conecte con este vídeo que estoy creando el día de hoy para usted estas serían las dos opciones con las que trabajaríamos el día de hoy la opción número uno es con el cuarzo rosado y la opción número dos va a ser con este lapidita te voy a dar unos segundos para que elijas cuál de estas dos opciones es la que vas a elegir para el interactivo del día de hoy si elegiste la opción número uno este mensaje es para ti vea primero voy a sacar las cartas del oráculo y luego entonces la voy a interpretar para ti pero te veo aquí dando los pasos en ciertas situaciones en tu vida no debes de preocuparte por esa situación en la que estás porque las cosas no pintan tan negativamente como quizás tú estás en pez que estás pensando veo aquí que puede haber un poco de envidia de parte tuya hacia una persona o de una persona hacia ti por lo que debes de mantenerte un poquito enfocado en lo que tú quieres y olvidarte de cómo las demás personas te ven o cómo te perciben probablemente veo aquí que estás limpiando tus energías estás buscando la manera de alejarte de personas negativas o de situaciones negativas que no están dando o no están haciendo nada en tu vida para ayudarte a lograr lo que quieres lograr o estás haciendo los cambios necesidad necesarios para poder avanzar hacia adelante en tu vida como quieres hacerlo en ese camino vas a ver que van a ver personas que van a querer como hacerte daño de alguna manera y esas personas este no es que lo quieran hacer a propósito sino que simplemente esas personas no saben lo que desean en su vida o no tienen claro los objetivos que quieren tener también te veo en el amor dando ciertos pasos bastante firmes con relación a las relaciones que quieres crear o que ya tienes ya sea que estás haciendo cambios en tu relación ya sea que has tenido que hacer cambios bruscos y drásticos en tus relaciones estas cartas me hablan sobre este tema han habido ciertas situaciones importantes que tú has tenido que avanzar viendo oportunidades que se están presentando para tú avanzar hacia adelante y otras personas lo están viendo de una manera como que tú o estás solamente pensando en ti mismo o simplemente le molesta el hecho de que tú estás tomando decisiones importantes en tu vida y es en el trabajo ya sea en el amor y estas personas simplemente no lo soportan y no lo aguanta también veo algunos de ustedes que están este algunas personas que están limpiando por decirlo así esas telarañas energéticas cosas que no estaban funcionando energías personas situaciones que entendían que ya era tiempo de cortar lazos o de eliminar de tu vida eso también te está avanzando esta está te está haciendo por decirlo así renacer porque aquí veo la carta de renacimiento junto con esto de volver a la vida y primeros pasos esto me habla de que estás renaciendo en muchos sentidos ya sea tomando decisiones más sabias desde tomando decisiones más acertadas con relación a lo que quieres estás dejando atrás muchas personas o te has sentido bastante abandonado en algunas situaciones y ya entiendes de que eres tú que tienes que tomar este el camino que quieres tomar o hacia donde tú quieres ir independientemente de que otras personas estén involucradas o no afecten o beneficien o no tú ahora estás enfocado solamente en lo que quieres lograr para ti te has esforzado demasiado hace has hecho muchos cambios te has preparado para este momento y simplemente estás dejando aquellas cosas que ya tú entendías que no que no te convienen las estás limpiando las estás sacando de tu vida en las relaciones veo también que o estás empezando una relación después de sentirte abandonado por alguien o que te dejaron atrás por alguien estás empezando a soltar a abrirte a hacer más abierto las oportunidades que se te van a presentar y la persona quizás con la que estuviste está un poco envidioso o se siente mal porque quizás estaba esperando de que tú no dieras esos pasos cuál es su problema no es el tuyo tú estás limpiando tu camino porque tú quieres avanzar porque tú quieres ser mejor porque tú quieres una persona en tu vida si es una relación de pareja veo que ustedes dos están trabajando en conjunto organizando ciertas cosas si te habías de cuidado de tu relación tu persona y tú ahora van a tener una reconexión muy bonita y las cosas van a empezar a moverse bien mientras que van a ver otras personas que estaban pendientes de cómo estaba la relación para estar metiendo la cuchara o para estar opinando y diciendo fulano y fulana tan yendo muy bien o lo que sea porque veo aquí que va a ver como esta energía de que estás avanzando de que estás creciendo y otras personas están mirando simplemente por envidia para estar hablando por ahí si es en el plano económico también yo veo que van a haber oportunidades nuevas que van a llegar vas a hacer cambios ya sea por ejemplo que cambies tu manera de afrontar las cosas en el trabajo o de decisiones que vas a tomar en los negocios eso te va a permitir nuevos inicios son nuevas etapas que te van a dar muchísimas frutas van a ser fructíferos para ti en el plano del dinero o sea que va a llegar ciertas negociaciones que estabas haciendo o cierta ideas de negocios que estabas teniendo te vas a tener el valor ahora de empezarlas y eso te va a dar a ti los éxitos que estabas buscando vas a empezar a ver los frutos personas allegadas van a ver eso con envidia porque va a ser algo como que tú o sea era una idea tuya y estas personas lo ven eso como con muchísimo eran estaban escépticos de que te funcionaría no te apoyaron ni nada pero ahora que te está funcionando ahora entonces tiene motivo para estar hablando y honestamente no le hagas caso a esas personas debes de eliminarla de tu vida porque creo que esas personas por envidia te van a querer cortar las alas y créeme que tú estás siendo guiado para tú para tu mayor bien en este momento y no permitas que nadie más pues interfiera en el éxito que está destinado para ti este ha sido el mensaje para la opción número 1 si elegiste la opción número 2 con la pirita este mensaje es para que veamos primero voy a sacar las cartas y luego las voy a interpretar siento que estás haciendo los pininos para cierta situación en tu vida que vas a encontrar el camino que está buscando quizás te sentías un poquito temeroso temerosa con esta decisión que estaba por tomar y no sabías si podías hacerlo lo que veo aquí que vas a encontrar la fuerza que necesitas para poderlo hacer y van a ver personas en el camino que te van a respetar porque quizás ellos fueron incapaces de aceptar o de tomar una decisión como la que vas a tomar ahora o la que estás tomando ahora para poder este avanzar hacia adelante en su vida veo éxitos veo cambios aquí positivos y simplemente lo que veo es un poquito de temor de tu parte para poderlo estar no hay por qué temer las cosas van a pintar pintan bien van a estar súper bien por lo que no siento que deberías de estar temeroso por estas decisiones o por estos cambios que estás por hacer en tu vida aquí veo que hay un poder divino que te está guiando a tomar esta decisión hay un poder divino que esté interviniendo para que tú puedas hacer las cosas en el momento que es justo que es en el momento actual veo que este paso estás destinado a hacerlo porque aquí me dice que ese es el momento de hacer las cosas es ahora o nunca va a ver que con el ca en el con la decisión en este camino en el que estás vas a encontrar muchas oportunidades que te van a demostrar a ti de que tú estabas listos el listo o lista para esta decisión vamos a ver qué otro mensaje sale aquí has estado pensando o ha sido no utilizado has visto o estás estás buscando la manera de seguir los pasos de alguien que para ti es alguien que tú respetas y admiras mucho puede ser un padre puede ser un mentor puede ser un amigo puede ser una persona importante que tú estás tratando de emular su éxito o tratando de de continuar con su legado ya sea que tú seas que te quedes puede ser en un negocio con un el legado de estar de esto o puede ser que tú estás buscando la manera de establecerte en alguna situación estás tratando de seguir los pasos de alguien que ya ha pasado por esa etapa eso te va a ti permitirte dejar fluir ese ese torrente de imaginación ese torrente de bendiciones que está a punto de llegar para ti porque simplemente te estás decidiendo a dar el paso que estás destinado a dar a darle a avanzar hacia donde debes de hacerlo a pesar de los miedos a pesar de que no está seguro o segura de lo que estás haciendo si te va a convenir lo que veo aquí es que esa decisión te va a dar los resultados que deseas y mucho más vas a encontrar de que honestamente independientemente de la decisión que quizás afecte a otros o quizás no tú vas a hacer por decirlo así un punto de referencia para muchas personas alrededor de ti por lo que mencioné ahorita lo que ellos no pudieron hacer lo estás haciendo tú a pesar de que tú no sabes hacia dónde vas y se te va a dar o si va a ser real o si no pero lo vas a hacer creo que esto tiene que ver con alguien que está haciendo algo deseando o avanzando en un negocio puede ser o con una decisión importante sobre una etapa de su vida que esta persona quiere hacer cambios y no sabe si le conviene o no puede ser una mudanza también puede ser un cambio de domicilio un viaje en mudarse a otro país pero lo que sea que estás haciendo la decisión que estás tomando no está siendo tomada por ti solo sino que estás guiado a tomarla porque te va a convenir de gran manera y te va a abrir las puertas para muchísimas otras cosas que vas a ver más adelante y al contrario de que lo que estás pensando soltarte de esta situación o soltarte hacia esta nueva aventura pues todo va a ser muy positivo si es en una relación yo veo que hay alguien aquí que simplemente va a dar el paso en una relación va a avanzar en una relación porque siente que ya está listo o lista para avanzar siente que ahora es ya el tiempo de tomar la decisión correcta esta persona quiere hacer lo correcto sabe que debe hacer lo correcto y simplemente entiende de que ya está preparado para poder seguir con lo que está con lo que es lo correcto para hacer ya sea casarse ya sea un compromiso más estable ya sea mejorar el tipo de relación si está comprometido sino este hacer los cambios pertinentes para que las cosas sean mucho más fluidas sea más tranquila la relación se estabilice o sea es una energía que te está llevando a ti a crear ese ambiente productivo feliz estable y sano en las relaciones en las decisiones que tienes que tomar importantes en tu vida y en el camino en el que quieres elegir este es un tiempo en el que tú vas a estar o estos días vas a estar analizando esto para poder soltarte a la aventura para para soltar todo lo que tenías reprimido probablemente estabas pasando por una etapa un poquito difícil y te sentías un poquito estancado pero ahora vas a ver de que o alguien va a acercarte te va a abrir los ojos y te va a decir fulano fulana estás haciendo esto mal deberías de hacer esto va a haber un consejo puede ser de alguien que te va a ayudar también o tú vas a tomar el consejo para tomar una decisión que quizás esa persona no estaba diciéndolo muy muy consciente sino que fue utilizado por el por el espíritu para darte esta información y de empujarte un poquito a tomar esa decisión este ha sido el mensaje para la opción número 2 entonces aries que viene para aries en el amor para los próximos días recuerden que esta es una lectura atemporal no le voy a poner fechas aries aries debes de creer para que puedas lograr el éxito que estás buscando debes de pensar más en el que tú sabes hacia dónde quieres ir y lo que quieres hacer te siento un poquito desconectado te siento un poquito pensando si te conviene te veo analizando o buscando la manera de ver las cosas más claras en el amor siéntete de que ya estás listo ahora debes de ponerte en o sea planificar el plan de acción hacia donde quieres ir pero eso te va a permitir a ti tomar la decisión correcta ya sea enfrentar a esta relación o sea afrontarla aceptarla o liberarte tú tienes que creer en que ahora tú puedes hacer lo que quieres porque esta relación o esta decisión que vas a hacer en el amor es una es una decisión muy importante para ti este va a llevar o hacia la relación que tú deseas buscar o te va ya sea que tú abandones una relación o ya sea que te quedes en esta relación es el momento de tú curar tus sentimientos es tiempo de que tú hagas estos sueños realidad creo que es una persona este área se está tomando la decisión definitivamente de decidir por su persona y por sí mismo darle a la relación lo que necesita afrontar sus sentimientos y aceptarlos para hacer sus propios sueños realidad emocionalmente esta persona necesitaba una relación estable pero no estaba decidido o decidida para hacerlo mi corazón sea tu persona o tú hay una persona aquí que va a seguir los pasos de su corazón porque ya se ha liberado de ese proceso de curación en el que estaba donde quizás en el pasado tuvo una relación bastante difícil donde tuvo una relación que quizás no funcionó y ahora esta persona simplemente está soltándose ya el tiempo de los problemas pasó y ahora esta persona está dispuesta a hacer los cambios porque sabe siente ya seas tú o tu persona este porque puede ser viceversa puede ser el aries o puede ser la persona de aries también tú o esta persona están destinados a esta relación esta es una relación que está muy bien merecida es una relación que puede llevar a algo más estable si es una relación que no ha iniciado si es una relación de parejas yo veo que una de las dos personas está ya a punto de hacer los cambios necesarios para poder avanzar en la relación o para que la relación sea más estable que antes porque ya está listo hubo un momento un tiempo en que esta persona estaba hubo uno de los dos no sé que estuvo este no quería ver la realidad no quería ver de que no le estaba dando el tiempo necesario a la relación o a su persona y eso estaba afectando la relación bastante pero era porque estaba en una situación bastante difícil o tomando una decisión bastante difícil no sé si eres tú aries o es tu persona pero aquí yo veo a alguien recuerden que las energías se leen de un lado hacia el otro si te resuena contigo eres tú y si tú sientes que algunas cosas son para ti puede ser que son tuyas pero recuerda que esta lectura de aries es para varias personas y conectar con todos es complicado así que toma lo que tú entiendes que es para ti aries veo cambios veo logros veo avances en esta relación veo una relación que se va a estabilizar porque ya lo mereces o ya lo merecen una persona va a tomar la decisión en base a los sentimientos que tiene porque ya sabe ya siente de que es el momento de avanzar y de decir yo tengo la oportunidad para hacer crecer y lograr mi relación yo me merezco esto porque sabe que o sea esta persona ya sabe con certeza de que es el tiempo de escuchar su corazón y esos pensamientos y bloqueos que tenía ya lo está dejando porque estaba como te digo estaba tratando o ignorándolos muchas veces pero las cosas están bastante positivas en este plano esta relación va a avanzar esta persona va a venir ya sea que llegue una persona nueva que tomó una decisión o sea una relación que estaba por ejemplo en un plano un poco que no se sabía lo que iba a pasar entre ustedes esta persona ya se decidió a tomar la decisión valga la redundancia a acercarse a hacer lo correcto a abrirse al corazón y avanzar o si eres tú Aries estás listo ya para tu relación sea una cosa la otra hay una persona aquí que va a tomar una decisión porque ya está listo y porque quiere hacer realidad todos esos sueños todos esos planes todos ese sentimiento que no había dejado salir y ahora es el momento de dejarlo salir y quiere nutrir la relación y quiere hacer crecer la relación y quiere darle amor a la relación o sea que veo esta persona que ya está listo a entregarse su divino femenino está listo para entregarse a una relación del corazón ser honesto consigo mismo con sus sentimientos y eso va a hacer que la relación funcione o mejore en gran manera eso es lo que veo en el amor para ti Aries para esta parte vamos a ver entonces en lo económico que veo aquí vamos a ver cómo viene la economía para Aries para este estos días esos próximos días Aries hay un bloqueo en una situación o una necesidad de hacer algo una negociación puede ser que se dé una negociación la búsqueda de un empleo hay oportunidades que se van a presentar aquí en positivo este un contrato puede ser que llegue que se está bloqueando porque hay personas que están hablando o están pendientes de esto ten cuidado con las personas que están hablando por ahí puede ser dentro del mismo trabajo que no te están dando la oportunidad si estabas esperando una respuesta positiva sobre un trabajo un negocio una decisión de negocios que tenías estas dos cartas me están diciendo que eso se va a demorar un poco porque hay un bloqueo importante ok va a haber demoras vas a tener que esperar esta carta me habla de mucha comunicación o de una pareja que va a ser importante para ti para tomar las decisiones o ellos son los que están interviniendo para que esto no se dé ok pero esa oportunidad que estás esperando en el negocio o de trabajo está estancada por estas dos personas luego va a haber un movimiento o has estado estancado por un tiempo con relación a tu trabajo por la comunicación en dos personas quizás una una o sea por la observación o por la comunicación o por los chismes de personas alrededor pues se va a ver un poquito estancada pero yo veo aquí que después vas a salir hacia adelante y va a haber movimientos el trabajo se ve bastante bien aspectado a pesar de que este bloqueo no se te ha dado como tú querías o sea el bloqueo no ha permitido que las cosas se den hacia donde tú querías pero eventualmente va a haber un movimiento vas a ver va a haber noticias te van a entregar alguna oportunidad vas a recibir alguna oportunidad de empleo a pesar de que estabas sintiendo que estaba un poco bloqueado vas a sentir vas a seguir siendo positivo y eso te va a permitir a ti lograr lo que tú quieras porque va a haber una persona alguien va a venir con una oferta alguien se va a acercar para darte una oportunidad ya sea que estabas esperando una respuesta de trabajo o ya sea que tú estabas en tu trabajo incierto de lo que estaba pasando veo aquí que las cosas se van a poner bastante bien esta carta me habla de que las finanzas se van a mejorar bastante también de que vas a tener mucha fuerza o sea vas a tener como el valor y el coraje de avanzar hacia adelante con esta oportunidad que se va a presentar y con esta carta de aquí abajo pues lo que siento es de que te vas a sentir bastante bien puede ser una invitación que llegue de una empresa una oferta de trabajo puede ser una invitación de alguien a que colabores con algo y eso te va a generar más dinero puede ser también que alguien te diga vamos a asociarnos pero lo que estaba estancado por un tiempo va a empezar a fluir positivamente ahora o sea que lo que veo para ti en el dinero va a ser muy bien veo bastante dinero aquí veo noticias con relación a este tema de dinero ofertas que van a llegar con este tema de dinero por lo que a pesar de que han habido sus bloqueos y comunicación puede ser que tú hayas hablado con alguien sobre alguna negociación o alguna idea de negocios o con alguien que quiere en tu trabajo quizás de que tú estás interesado en una promoción y se había visto estancado un poco pero al final las cosas ya pues van a quedarse atrás ese bloqueo que estaba que era importante pues se va a quedar atrás y tú vas a avanzar hacia adelante lo que tienes que no ser tan negativo o no pensar tan negativamente porque probablemente una persona va a querer hacer como te digo pueda que una pareja o una persona va a estar buscando la manera de intervenir también veo aquí que para otras personas puede ser que después de un bloqueo importante con relación al dinero con relación a un trabajo quizás no tienes trabajo eso se va a soltar y vas a empezar a moverte hacia adelante puede llegar una oferta de trabajo puede ser que hay una entrevista te llegue a tu información sobre una entrevista que fuiste o que vas a ir a una entrevista y eso va a ser positivo para ti y te van a dar esta oportunidad de trabajo también eso lo veo aquí esta ha sido la lectura para el signo de Are Tauro Tauro te veo aquí abriendo las alas es tiempo ya de que no estés pensando demasiado tú sabes todo lo que necesitabas saber con relación a esta relación debes de ponerte las pilas mi amor estos sentimientos que tú tienes ya tú tienes que dejarlos fluir te veo aquí con la necesidad de iniciar te veo aquí con mucha alegría con mucha pasión ya has dejado un poquito atrás esta 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 dolor o este sentimiento de impotencia porque has sabido manejar las cosas has sabido este comprender la situación ok porque hiciste los cambios o estás en el proceso de cambio de comprender que te afecta que no te afecta estás renaciendo hacia una oportunidad has transformado ok esos cambios difíciles que se te han dado ya tú lo has dejado a un lado y ahora ya estás listo para una relación mi corazón viene un amor nuevo si no tienes o simplemente tu relación con tu persona va a empezar a fluir positivamente porque tú has entendido de que en el proceso que estuviste en el proceso que estuviste es lo que te ha llevado a ti a reconocer tu corazón a reconocer tus sentimientos hasta aquí siento que hay dos tipos de energía ya hay personas que están en el proceso de abrir sus alas y avanzar hacia una relación o hacia abrirse hacia relaciones porque quizás ya soltó lo que no le convenía porque estas tres cartas de aquí me habla de alguien que está soltando o una energía negativa o una energía que no le había aportado nada y que ha decidido ya definitivamente avanzar y soltarse este desconectarse de lo que ha sido negativo dejar ya sea su propia energía negativa ya sea su propio pensamiento negativo ya sea su propia forma de pensar o una relación que era bastante negativa y simplemente decidió finalizar todo esto para darse la oportunidad de abrir su corazón a lo que viene esa es una energía la otra energía es de una persona que simplemente ha comprendido de que ha tenido demasiadas decisiones que no han sido las correctas en la relación y que ahora está listo o lista para poder avanzar hacia adelante veo aquí que esta persona simplemente ahora va a trabajar en establecer o buscar la manera de como se dice de fortalecer las la conexión con su persona especial de por decirlo así de darle a la relación lo que realmente merece seas tu Tauro sea tu persona tú ahora estás escuchando más tu corazón porque ya sabes que estás listo estás listo para los inicios estás listo para empezar a que yo vea un nuevo inicio sea un renacimiento interior ya sea retomar la relación mejorar la conexión mejorar las cosas ahora tú te vas a dejar llevar por esos sentimientos ahora te vas a dejar llevar por ese sentir sabes lo que merece tu persona sabes lo que mereces tú y has hecho los cambios para eso ya sea que tu persona es la que refleja esta energía recuerda que puede ser de aquí para allá como de allá para acá pero ya tú estás listo mi corazón estás listo o lista veo aquí que tú o tu persona ha visto estaba esperando estos cambios estaba esperando los resultados en el amor de lo que pueda suceder entre ustedes pero ya sea que tú estabas esperando que tu persona tomara la decisión y arreglar las cosas o sea tú que estabas por tomar la decisión y dejar atrás este no estoy listo no me siento que todavía me faltan cosas quizás después me encuentre otra relación o alguien mucho más estable la cosa es de que estás dejando atrás lo que ya no te funcionaba y te estás estás ahora abriéndote al amor de una manera diferente veo también otra energía aquí de aquellos que simplemente estaban esperando que su persona ya tomara la decisión porque estaba estabas listo Tauro puede ser y tu persona todavía se sentía un poquito insegura ya esa persona se va a soltar y va a dar la oportunidad o se va a acercar de la manera que debería de acercarse o haberse acercado hace bastante tiempo tú solamente debes de tomar las cosas de una manera fluida sin complicaciones este si es una relación de pareja la relación entre ustedes dos ahora se va a como como te digo a a fortalecer porque hay como un nuevo inicio hay una persona que realmente se ha dado cuenta de que no había visto las cosas de una manera correcta que quizás se había perdido en las situaciones de la vida y no le había dado la relación lo que necesitaba darle hay una persona que va a cambiar su enfoque y simplemente se va a dejar llevar por los sentimientos y va a abrirse al amor que sea que tu pareja no te estaba dando la atención necesaria o tu Tauro no le estaba dando a tu persona la atención necesaria las cosas van a funcionar veo que van a crecer simplemente hay que darse su tiempo para que los resultados se vean poco a poco pero eso es bastante positivo es soltar lo que no funciona aceptar lo que es funcional en la relación que lo estás haciendo o tu persona lo estás haciendo para darte a ti esa alegría esa felicidad que estabas esperando si estás soltero al soltarte valga la redundancia al dejar el pasado en el pasado y comprender de que mereces tener algo en tu vida una relación una persona va a llegar una relación para ti pronto ok pero necesitas hacer los cambios porque quizás te ha costado mucho poder soltar el pasado ahora tú debes de aceptar de que las oportunidades están ahí y viene una nueva relación para ti en corazón en el plano del dinero del trabajo los negocios para Tauro vamos a ver que dicen las cartas Tauro que viene para Tauro hay una situación aquí que está un poquito indecisa tienes que ser creativo con cierta situación como tú afrontes esta relación va a ser esta situación va a hacer que las cosas mejoren ok veo aquí que si tomas las cosas de una manera más juguetona puede que se te dé una nueva oportunidad en algo que estabas esperando simplemente tienes que tomarla de una manera inteligente tus amigos van a ser la clave en esta situación para tú poder mejorar o va a haber una persona que te va a ayudar que si es un amigo verdadero toma la situación en este momento de una manera creativa ya sea que tú vayas a a emprender o ya sea que vayas a a tomar decisiones tomala de una manera creativa sea inteligente toma esa nueva decisión o ese nuevo impulso para que te lleve hacia donde quieres ir las comunicaciones se ven muy bien todo lo que necesitas hacer se ve muy bien la única cosa que no me gusta es esta carta que me habla de que es un final de algo vas a perder algo vas a tener que enfrentar algo importante porque es lo que te va a llevar hacia donde quieres ir al tú tomar una decisión creativa sobre algo o alguien con relación al dinero con relación a una negociación o con relación al trabajo puede ser o que tú decidas salir de un empleo o que una oportunidad va a llegar que al final tú vas a tener que o ellos van a tener que tomar la decisión de despedirte o tú vas a tener que abandonarlo porque esta carta me habla de cortar ciertas cosas o alejarse de algo va a haber comunicación en redes sociales va a haber comunicación o quizás una negociación que se va a hacer a través de las redes sociales puede ser por whatsapp puede ser por ejemplo que te comuniquen te manden un correo lo que sea pero eso te va a llevar a ti a un nuevo inicio independientemente de lo que sea luego de que esto suceda esto negativo que puede ser que tú renuncio o te cancelen o te saquen de una empresa viene una oportunidad nueva a través de un amigo a través de alguien va a llegar esa oportunidad nueva en la que tú vas a poder recuperarte económicamente o emprender algo creo que va de esta manera va a suceder lo del trabajo vas a perder el trabajo a raíz de unas comunicaciones o algo que tú estabas trabajando o sea que tú decidas irte o sea que ellos decidan prescindir de ti cualquiera de las dos razones tú vas a poder encontrar otra opción como puede ser que la encuentras por la web puede ser que tomes una decisión creativa utilizando las redes o este a través de las redes alguien te va a dar una oportunidad nueva vas a ver una oportunidad que se te va a ofrecer puede ser a través de las redes sociales que te vas a llegar información o vas a encontrar el anuncio el aviso vas a renunciar o vas a o ellos van a prescindir de ti pero ese tiempo te va a dar un poquito de estreno mucho pero las cosas se ven mucho mejor y va a haber un amigo que va a ser va a ser importante en esta etapa las cosas se van a mejorar en lo económico mucho después de tomar esta decisión simplemente sea inteligente no lo tomes a mal porque vas a tener noticias hay alguien que te va a entregar algo importante o te va a decir algo importante con relación a eso y tú vas astutamente vas a aprovechar la oportunidad económicamente pinta bien decisiones importantes que tienes que tomar pero que eso no te no te haga sentir mal si tú ves que es que te prescinden de ti sigue buscando porque vas a encontrar otra oportunidad con alguien que si va a ser leal a ti o una persona que realmente va a querer ofrecerte algo importante o te va a ayudar de alguna manera que te va a hacer lograr lo que tú quieres o va a ser un consejo importante que va a llegar de una persona en la que tú vas a tomar la decisión que debes de tomar y eso te va a llevar a ti hacia esa estabilidad económica que estás buscando o hacia esa decisión económica importante que debes de hacer sea una cosa o la otra recuerda no es tan negativo porque todas las cartas que veo aquí son positivas la única dos cartas negativas son estas dos tienes que comprender de que esta etapa esta oportunidad es una oportunidad nueva que tú tienes que tomar ya sea que escuches el consejo de una persona más sabia que tú una persona leal a ti una persona que quiere lo mejor para ti y tome la decisión de irte de un sitio o de invertir puede ser de invertir si es una inversión me llega ahora si es una inversión puede ser que pierda algo de dinero pero no te sientas mal lo que tienes que seguir trabajando porque te vas a dar cuenta que al final vas a recuperar lo que perdiste una cosa o la otra esta ha sido la opción de el signo de Tauro Géminis vamos a ver Géminis en el amor que viene para ti primera carta son para el amor segunda carta va a ser para el dinero negocios y etc has aprendido muchísimo con las relaciones que has tenido Géminis hasta ahora y ahora viene el éxito que estabas buscando en una relación en específico porque vas a tomar la decisión correcta o de soltarte o de permanecer en una relación has estado esperando demasiado para tomar la decisión y ahora estás listo para hacerlo ya seas tú que decides permanecer en la relación ya seas tú que decides marcharte de la relación tú estás cansado ya de esperar o cansado ya de que las cosas se mantengan en la misma vibración o en el mismo tipo de energía ahora es el momento de ganar ganar ganas si te sueltas y gana tu persona porque va a tener la oportunidad de avanzar hacia adelante ganas si permaneces porque ahora van a trabajar juntos como pareja pero esa decisión eres tú que la vas a tomar ahora viene un nuevo inicio viene una oportunidad nueva estás finalizando ciertos procesos en tu vida para abrirte a lo que viene estás más pensando en los resultados en los beneficios en las ventajas que vas a recibir en las relaciones que vienen para ti porque quieres tomar la relación o quieres tomar el paso hacia una relación estable ya sea que tú decidas soltar tu manera de pensar con relación a las relaciones dejar de estar analizando tanto y te vas a poner a ejecutar más porque saber ya sabes pero ahora estás listo para tomar decisiones ahora vas a aceptar la realidad ahora vas a aceptar los sentimientos que tienes y ahora vas a dar el paso hacia lo que quieres buscar ya sea que te vayas a declarar a una persona y decir vamos a casarnos vamos a estar juntos vamos a hacer esto o que esa persona se te declare y te lo diga a ti hay una persona que ya está lista para esto hay una persona que ya está lista para abrirse al amor incondicionalmente y eso le va a dar éxitos y logros ya sea si tienes una pareja que estaba saliendo con él y que las cosas estaban un poquito indecisas de tu parte ya te vas a decidir si era tu pareja que estaba indeciso ya se va a decidir porque va a entender que los sentimientos que tenía eran reales ok ahora se van a mover en positivo empezar a iniciar aprovechar esta oportunidad de crear algo estable si una parte de ustedes decide dejar una relación porque ella siente que quiere algo mejor que ella ha esperado demasiado créeme que viene una relación totalmente nueva en la que tú vas a vivir la experiencia que estaba buscando que va a coincidir con lo que estabas esperando en el amor gemis te veo en éxitos te veo creciendo poniendo las semillas de una relación estable tomando la decisión correcta para que esa relación funcione crezca sea duradera y tenga el futuro te veo enfocado en esas cosas mi corazón vamos a ver entonces como viene para ti lo económico gemis que viene para ti en lo económico a ver gemis que viene para gemis en el plano económico vamos a ver esta carta me habla de éxitos mucho trabajo mucho salud no iba a hablar de salud pero me habla de eso de mucha abundancia te veo en compras ya sea tú que vendas o alguien compre o ya sea que estés comprando para vender vas a tomar el consejo de una persona importante o va a haber una oportunidad de una persona importante que se va a acercar y eso va a generar en ti una oportunidad de tú crecer económicamente oportunidades se te van a dar van a haber aperturas para ti en lo económico ya sea por alguien que se va a acercar un cliente puede ser que compre bastante o que gaste bastante eso te va a convenir si eres vendedor si eres tú el que está invirtiendo sobre algo para comprar para si eres tú que estás invirtiendo un dinero para generar para mercancías por decirlo así para un negocio te veo comprando bastante y eso te va a abrir a ti la oportunidad de negocio si estabas esperando para hacer esto se te va a dar si es que en tu trabajo hay una oportunidad importante va a haber alguien que te va a asociar que te va a ayudar a que logres eso va a haber una persona que te va a dar si es en el trabajo que estás va a haber una oportunidad va a haber una persona que te va a ayudar ok porque es que yo veo un poco de independencia no sé si es que tú vas a empezar en un negocio tú solo pero aquí yo veo compra y venta yo veo compra y venta hay oportunidades que se están presentando quizás tienes una idea de negocios o eres vendedor la cosa es que eso que es te va a dar a ti muchísimos ventajas muchísimos beneficios económicos y pintan bastante bien eso uy sí mira mi amor si tú estabas pensando de soltarte del trabajo para poner un emprendimiento y estabas comprando ya cosas o pensándolo tienes el dinero lo que sea eso es un sí grandote hazlo porque te veo aquí que eso te va a abrir a ti una puerta hacia la abundancia muy buena son muchos cambios mucha mejor en lo económico muchos inicios esto es como dar el nacimiento de un negocio o empezar un negocio o algo así si lo estabas pensando no sé a qué Géminis es esto es una oportunidad de hacerlo si tú estabas pensando invertir en algo invierte porque es un sí es un sí esa es una oportunidad muy buena muy buena si estabas hablando con alguien de algo es un sí es un sí es una decisión positiva que te va a llevar a ti a resultados positivos es un sí esto sí si estabas firmando por firmar un contrato para negociar con algo vender algo es un sí si estabas tratando de asociarte con alguien o esperando un préstamo puede ser también para tú emprender un negocio te lo van a dar si estabas esperando eso ese deseo que tenías sobre algo que tú querías hacer o emprender se te va a dar y se te va a dar muy bien porque veo mucho o sea mucha oportunidad de una oportunidad o alguna decisión que se va a dar en positivo una puerta que se va a abrir una oportunidad que se te va a abrir entre tus ojos literal o sea que Géminis mi corazón tú en estos días porque esta es una lectura atemporal esta energía es de que abra las alas enfócate en esto estas oportunidades que se te están presentando acéptalas porque vas a crecer y vas a crecer mucho en lo emocional en lo económico el tiempo de esperar esos resultados ya se acabó tú vas a ver las cosas ahora mucho creciendo tanto en el amor como en lo económico pero solamente depende de una sola cosa qué decisión tú vas a tomar porque si estás decidido a soltar algo para iniciar algo esto es un sí si estás decidido a ponerte a enfocarte en una relación para que funcione eso es un sí definitivo y si es soltar algo para tú iniciar algo mi amor eso es un sí o sea no sé cuál es el plano pero a mí me gusta esta energía mi amor sea lo que sea para ti éxitos porque eso es lo que veo aquí éxitos para ti ya tienes todo lo que necesites para abrir tus alas y expandirte en lo emocional en lo económico la espera se acabó las cosas van a empezar a crecer positivamente el éxito está ahí simplemente abre las alas y acepta esto que viene porque lo que viene es bueno pero es bueno para ti y para los demás alrededor de ti es ganar ganar para todos esta ha sido la lectura para Géminis cáncer cáncer esta es tu lectura para tu signo recuerda que las energías son para el colectivo lo que todo lo que resuene contigo tómalo y lo que no ya llegará para ti puede ser para ti cáncer como puede ser de tu persona cáncer hacia ti ok en el amor habla cáncer siente cáncer estás mi amor ahora tú vas a tener un renacimiento en tu vida en la que tú vas a poder hablar y decir y sentir todo lo que quieres viene una relación por ahí mi corazón viene una relación estable el esfuerzo y el trabajo que has hecho en las relaciones o por encontrar una relación ahora va a dar los frutos tú has estado manifestando una relación y esa relación viene ahora para ti va a haber comunicación con una persona ya sea con tu relación actual o con una relación nueva va a haber comunicación va a haber una conexión más con tu corazón sabiendo cuánto amas cuánto quieres cuánto quieres porque vas a dar y recibir está creciendo una relación aquí hay alguien que se va a dar cuenta de que ya es tiempo de abrirse al amor o va a haber que ya los frutos de todo el sacrificio que había hecho en una relación se va a dar porque ha hecho todo lo posible para que eso se dé cáncer seas tú que has estado trabajando en atraer el amor a tu vida o ya sea la persona tuya que viene hacia ti hay alguien aquí que va a tomar la decisión definitiva de hacer crecer una relación de trabajar juntos y hacer que la cosa funcione si estás en una relación de pareja cáncer tu persona y tú van a empezar a trabajar más juntos y van a hacer que la relación crezca porque ambos ya están en la misma línea ya ambos están en el mismo en como están conectados tanto en el emocional en el corazón como en la mente en la forma en que se comunican están alineados esos dos si tienes tu relación de pareja tú vas a ver que ustedes dos van a estar como un al unísono van a estar demasiado conectados en muchas cosas quizás uno dice una cosa y el otro completa la oración la cosa es que ustedes van a tener una complicidad bastante grande entre lo que dicen y lo que sienten en como piensan y analizan y lo que sienten van a estar tú vas a estar abierto a conversar y tu persona también va a recibir esto ya sea de una parte de aquí para allá o de allá para acá tómalo como resuene veo manifestación de una relación estable y eso se va a llevar a la realidad va a haber una relación que se va a volver real va a haber un compromiso aquí va a haber un enamoramiento va a haber un matrimonio va a haber algo va a haber una armonía en una relación ambos se están dando o se van a empezar a dar lo que merecen el uno al otro van a ser el reflejo de los sentimientos y de como te digo la comunicación y los sentimientos entre ustedes va a estar en tono y eso va a hacer que la relación crezca si es una relación nueva vas a conocer una persona con la que vas a tener una afinidad muy alta en la que tú y esa persona van a crear los cimientos para una relación bastante sólida con bastante futuro en el que el corazón y los sentimientos se van a hacer bastante claro a la hora de hablar y la hora de sentir y eso va a hacer que la relación crezca mucho rápido tú estabas buscando esta relación cáncer y van a trabajar juntos para que la relación tenga conocimiento sólido y funcione cáncer mi corazón que te puedo decir viene un amor viene un amor bueno un amor sano un amor que te va a dar a ti muchísimas cosas una relación estable y sólida que era lo que tú querías se te va a dar ahora aprovechala si esto es relación de pareja ahora van a estar los dos en línea para poder hacer que las cosas mejoren van a poder hablar claramente van a poder tú vas a poder sentir el amor que tu persona te está expresando y tú vas a o sea viceversa tú sea él y él hace a ti qué bonito cáncer me encantó muy lindo muy lindo vamos a ver ahora en el amor cáncer qué viene para ti en lo económico cáncer qué viene para ti porque el amor me dejó a no nadar cáncer ahí viene un novio viene un compromiso viene algo estable me gusta me gusta hay un sueño que se va a hacer realidad para ti cáncer y va a haber mucha estabilidad y felicidad prepárate mi amor que lo que viene viene y viene bueno como comer con los dedos como diría alguien por ahí vamos a ver entonces los negocios el trabajo el dinero qué viene para ti cáncer mi amor estabilidad puede ser la compra de un negocio la inversión puede ser una compra pues te veo aquí que puede ser que estás comprando algo o estés alquilando algo y se ve positivo este es una oportunidad algo se te va a dar puede ser que te case también puede ser que tu persona y tú decida mudarse juntos también porque aquí yo veo un alquiler de una casa y es algo a largo plazo no es algo para de que como se dice a corto plazo de que por un tiempo tú estás invirtiendo en algo que va a ser a largo plazo ya sea que un negocio o algo así estás cambiando estás dejando muchas cosas estás abandonando cosas cáncer para abrirte la oportunidad a algo nuevo tú estás o saliendo de un trabajo tomando decisiones del camino que quieres lograr o tú vas a invertir en algo porque quieres soltarte de un trabajo o vas a ver la oportunidad en otro lugar o va a llegar noticias de una oportunidad en otro sitio vienen oportunidades en mi corazón vienen momentos muy bien solamente eres tú que vas a tomar la decisión final porque estabas pensando en esto de hace mucho estaba buscando la manera de hacerlo y ahora se te va a dar mi corazón sea lo que sea que tú estabas pensando en el dinero si es una inversión es positiva es algo estable esto que estás invirtiendo si estás buscando respuesta con relación a una decisión importante que quieres hacer de negocios compra, venta, alquiler cosas así hazlo porque pinta bien pero recuerda que tú vas a tener que dejar otras cosas atrás dejar esto lo que te va a ayudar a ti es lograr lo que tú quieres carta negativa está sola todas las cartas son positivas me hablan de avances de logros de oportunidades que se te van a abrir tú vas a cerrar puertas para abrirte otras vas a dejar atrás muchas cosas para tomar porque vas a tomar la decisión del camino que quieres elegir si lo vemos literal desde aquí tú vas a abrir una puerta que te va a llevar a la estabilidad y el amor y lo que quieres en tu vida lo que está en tu corazón porque fíjate los caminos como van pero eso viene desde aquí viene este camino viene este otro camino esta decisión que tú estás tomando te va a llevar hacia donde tú quieres ir ya sea cambiar de mentalidad ya sea invertir dinero ya sea comprar algo ya sea que va a llegar un dinero ya sea que tú estabas esperando una noticia positiva sobre una cosa eso se te va a dar ya sea que tú estabas esperando un préstamo no sé para comprarte tu casa eso se te va a dar ya sea que tú quieres comprar algo o vender algo o empezar un negocio se te va a dar pero hay una decisión importante que tú tienes que tomar y dejar atrás algo porque esta carta me habla del final de algo importante vas a perder algo o vas a tener que tomar la decisión consultar algo darle un final a algo importante para poder lograr todo este objetivo y es un sí si vas a comprar casa es un sí si vas a invertir dinero en un negocio es un sí y si vas a comprar y vender es un sí y eso te va a dar a ti la apertura a lo que tú quieres en lo económico porque tú quieres una estabilidad económica es un sí eso se te va a dar mi amor esto ha sido el mensaje para el signo de cáncer Leo Leo esta es tu lectura recuerda que las energías son tanto para ti como para una persona de Leo o sea de aquí para allá de tú a tu persona o tu persona hacia ti tómalo como resone contigo esto es una lectura general así que no te compliques Leo las energías para Leo en el amor primero amor y luego entonces economía economía negocios etcétera vamos a ver Leo en el amor te veo escogiendo lo que quieres o lo que no quieres hay cosas que vas a dejar atrás porque honestamente sientes como que estás poniendo demasiado empeño en eso y vas a escoger tus batallas de una manera diferente vas a soltar lo que ya tú entiendes que ya no te corresponde para tú enfocarte en lo que te corresponde o sea tú si ves que una relación ya no te funciona tú vas a soltar la relación y no te vas a complicar porque veo aquí con esta energía del chakra sacro de que tú sabes lo que tienes lo que quieres y lo que vas a lograr y no vas a estar poniendo tu tiempo este con nadie que quiera hacerte perderlo esta es una energía para una persona de un signo de Leo que está abandonando cosas para poder enfocarse en sí mismo recibir o sea está buscando dar y recibir lo mismo si no le están dando amor Leo se va a ir si su persona de Leo no le están dando amor se va a ir toma lo viceversa ahora Leo o la persona de Leo está que lo que quiere es su corazón primero y no le importa más nada porque de todas maneras en esta relación siente de que está con alguien pero está solo está con alguien pero se siente más vacío solo y abandonado que estando en una relación y Leo se lo va a decir y no se va a quedar callado Leo mi amor tú vas a tomar la decisión ya de soltar lo que no te corresponde porque tú lo que quieres es que la balance esté equilibrada porque te cansaste te jartaste de dar y ya entendiste que esta es una batalla perdida y vas a buscar la manera de darte la oportunidad de empezar en el amor vas a elegir la relación la persona el camino que es mejor para tu corazón porque tú quieres amar de verdad porque tú quieres entregar tu corazón porque tú sabes el amor que tienes para ti y para los demás y no vas a querer conformarte con menos tú quieres el 100% y quien no te entregue el 100% tú simplemente le vas a dar la espalda porque tú te apuesto para ti tú no vas a perder tu tiempo no vas a perder tu tiempo con nadie tú te sientes bastante solo leo con esta carta que veo aquí y tú prefieres quedarte así y buscar a alguien que simplemente si te acepte a tú seguir por decirlo así gastando tu tiempo entregando donde tú nos recibes dando donde tú nos recibes y si vas a escoger lo que es mejor para ti porque es lo que tú quieres hacer si leo está en una relación de parejas mi amor tú vas a poner a tu persona clara y se lo vas a decir yo no me siento así 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 yo necesito que se organicen las cosas porque si no yo honestamente no voy a continuar tú vas a escoger tu corazón porque ya tú has dado demasiado sabes lo que vale si sabes lo que quieres y hacia donde quieres ir leo y no vas a permitir menos y se lo vas a decir a tu persona así claro mi amor yo te estoy dando y tú no me estás dando nada a mí yo no puedo más es una relación de dos no soy yo sola ya yo no voy a seguir luchando por lo que no conviene y no te vas a quedar de brazos cruzados solo vas a decir si pim pam pum ruede durísimo a mí no me importa pero o sea si te vas a sentir solo porque es que tú te sientes solo ya pero tú quieres un balance en tu vida tú quieres equilibrar las cosas en tu vida porque tú sientes que ya es el tiempo de tú equilibrarte y renacer y encontrar esa felicidad y ver las cosas y tu persona va entonces a ponerse en alerta y va a decir voy a perder esta mujer voy a perder este hombre déjame ponerme las pilas pero es porque tú te estás eligiendo tú y tú lo vas a poner claro tú no me estás dando atención tú no me siento yo me siento solo yo no estoy contigo no estoy contigo entonces yo no puedo yo no puedo tener una relación donde yo no me sienta que no me están dando al menos un 1% de lo que yo necesito en mi vida yo sé lo que yo te ofrezco a ti que tú me estás dando a mí en este momento Leo se lo va a decir claramente a su persona va a haber una comunicación aquí tú se lo vas a demostrar y es pim pam pum dímelo que lo crees eso es lo que veo de ti Leo en el amor ya tú estás cansado estás harto de sentirte solo y honestamente ya tú no quieres seguir luchando por lo que no tiene esperanza o se organiza por sí mismo o se va eso es lo que veo para ti en el amor Leo te veo demasiado buscando tu felicidad y si tienes que limpiar y quitar lo vas a hacer y si tienes que decir lo vas a decir pero tú no vas a permitir que sigan jugando con tu tiempo ni que te empiezo teniendo tu tiempo porque tú no tienes la necesidad ni quieres que lo hagan entonces dime tú tú te activo para esa vaina te va a la banda todo el mundazo esa ha sido la lectura en el amor para Leo vamos a ver ahora vamos a ver ahora Leo en la economía para ti que viene lo económico para el signo de Leo en los próximos días Leo en lo económico va a haber una actividad aquí una reunión con alguien que te va a dar a ti los resultados que tú quieres pero te va a poner en dudas ¿por qué? porque tú sabes que vas a tener que tomar una decisión importante y no vas a saber qué hacerlo o vas a gastar de más en una fiesta donde vas a estar te vas a exceder y eso te va a generar a ti mucho problema si vas a hacer eso no lo hagas no gaste de más no te vuelvas loco porque veo una reunión aquí que te va a gustar mucho la vas a pasar muy bien o vas a querer hacer alguna actividad y vas a estar muy alegre del bolsillo no lo hagas porque después te va a generar muchos problemas esto me habla de mucho mucho dinero mucho gasto pero mucho grande no gastes de más porque te vas a quedar con un lío grande un problema grande esos amigos esa actividad esa esa como se dice lo que sea que vaya a suceder creo que es una fiesta es un encuentro es una juntadera de amigos o de algo un cumpleaños hay una actividad aquí con muchas personas que tú estás o puede ser un viaje también que estás programándote buscando para hacerlo o quieras hacerlo o quieres invertir sobre eso o comprar algo no sé hay alguna reunión algo donde tú vas a gastar de más o vas a buscar la manera de invertir o algo así ten cuidado con el dinero mi corazón porque puede ser que venga tú puede ser una persona que llegue puede ser que sea como te digo puede ser que llegue un amigo una persona un compañero de trabajo una oportunidad de negocio y tú vas a tomar esta oportunidad y vas a querer explotar dinero como que no te duele después te vas a quedar con el dolor de cabeza no lo hagas no lo hagas tienes que tomar las cosas con madurez tomar las cosas con tranquilidad analizar porque si lo haces descabelladamente y despreocupadamente te va a pesar si lo haces con una manera inteligente o de una forma inteligente la decisión que vayas a tomar porque esto también puede ser este en una reunión de trabajo quieran invertir un dinero o tú te asocias con tu socio o tú pienses que ya es el momento de tú tomar decisiones con relación a una inversión no gastes de más ten siempre una parte guardada por ahí porque creo que si desperdicias todo o inviertes todo puede ser que pierdas y al final vas a tener muchos inconvenientes toma la decisión que vayas a tomar con relación a las inversiones o a lo que vas a hacer con tu trabajo o a lo que vayas a hacer comprando cualquier cosa con madurez vas a lograr más si eres maduro a la hora de tomar de las decisiones hay que tomar una decisión a la carrera y a los locos sin pensar vas a recibir o te van a entregar a ti la oportunidad o sea es como que tú vas a recibir la oportunidad de mejorar ciertas cosas en tu vida pero cuando eso se presente no te deboque porque te va a salir peor de lo que tú piensas entonces toma las decisiones de una manera inteligente para que en lo económico no te vaya mal mi corazón esta ha sido la opción para el signo de Leo Virgo en el amor primera parte para ti Virgo es en el amor la segunda parte es en lo económico Virgo te estás abriendo ya a ese amor que estás buscando a esa oportunidad en el amor que estabas esperando porque ya entendiste los sentimientos que tienes y simplemente ahora vas a soltar y te vas a abrir enfrentando todos esos miedos esos sueños porque has visto o vas a ver con claridad que es lo que quieres en el amor vas a abrir tus alas mi corazón vas a abrir tus alas para dirigirte hacia donde tú quieres ir has estado manifestando una relación estable esa relación va a llegar pero tú has estado reprimiendo tu corazón porque has tenido miedo de entregarte en el amor hacia las relaciones porque quizás en el pasado te fue mal pero ahora tú tienes que confrontarte o vas a estar confrontándote a ti mismo para poderte abrir al amor mi corazón has estado mucho tiempo pensando sobre eso y ese amor va a llegar en el momento que tú te abras porque ya tú vas a estar listo para manifestar para atraer a ti ese amor que tú estabas buscando Virgo tú te tomaste mucho tiempo para poder estar en esto porque tenía muchas heridas lo veo esto es para una persona específicamente soltera no me sale una energía para una persona casada esto es para alguien que está soltero en el signo de Virgo Virgo tú te tomaste demasiado tiempo para analizar las cosas tú te tomaste demasiado tiempo para ver porque eres muy terco te quedaste de ahí trabajando ese dolor ese dolor ese dolor pero no lo enfrentabas mi amor tú no puedes tener una relación estable si tú eres el primero que cuando llega una persona que te dice yo quiero esto esto y esto esto es uno de los Virgos solteros tú entraste en pánico cuando esa persona te dijo lo que te dijo y prefieres alejarte y tomarte tu tiempo para analizar las cosas pero ya ahora tú estás saliendo de eso porque entiendes que ya es hora de tú soltarte confrontaste tus demonios por decirlo así no tengas miedo esta persona lo que te estaba diciendo era verdad o el sentimiento que tenía era verdad aceptando una realidad positiva o negativa para ti lamentablemente o beneficiosamente para ti es para que te abras aprendas transmutes y avances y eso es lo que estás haciendo ahora ya te veo soltándote no controles tanto porque te veo aquí controlando demasiado tanto tu corazón tus sentimientos tus pensamientos y tus acciones ahora ya vas a empezar a moverte a abrirte a lo que hay afuera a abrirte al amor a verte a lo que quizás estabas evitando porque estas dos cartas que me hablan que tú estabas evitando quedar herido o que te hieran o que las cosas salgan mal ya no ya has sanado ya has curado y ahora viene una relación estable para ti mi corazón porque has visto con claridad de que eso es lo que mereces y vas a creer y vas a trabajar en atraer para ti esa relación que estás buscando si estás soltero de verdad si ya abandonaste una relación o si te vas a dar la oportunidad con esta persona nueva que tú estás conociendo es porque ya sientes de que ha sido demasiado el tiempo de espera y que ahora honestamente tú vas a abrir tus alas para encontrar esta persona o para establecer las cosas con esta persona estás soltando lo que no funciona tomando la liderazgo en tu vida y la decisión exacta para abandonar lo que ya no funciona para ti los sentimientos negativos y afrontar y aceptar lo que viene para ti en positivo y entonces manifestar lo que tú quieres porque si tú has estado todo el tiempo estancado aquí lo que me dicen es estancar de que tú tienes que empezar a soltarte para que entonces empieces a traer la relación específicamente para ti de una persona sana que quiera darte el amor que tú mereces o que tú quieres recibir pero eso viene de tu manifestarlo eso es lo que siento para ti Virgo en el amor para un soltero no me sale un Virgo no tengo aquí energías de ambas ramas vamos a ver en el tema del dinero en el tema del dinero que viene para Virgo trabajo negocios inversiones etc ups dos cartas toma decisiones con los pantalones bien puestos con la mente fría con la madurez que has ganado y vas a avanzar vas a tomar un camino hacia algo nuevo que va a llegar para ti que te va a permitir a ti en lo económico mejorar mucho y te va a llevar a ti a tener la estabilidad de algo o vas a poner un negocio vas a comprar algo o vas a invertir en algo que te va a dar a ti mucha seguridad si mucha seguridad no temas esa inversión o esa compra o esa negociación tú vas a tomarte tu tiempo o ya te estabas dando tu tiempo para poder analizarlo antes de invertir o antes de comprar o antes de hacerlo y es un sí si es en el trabajo van a haber decisiones importantes que vas a hacer que no la vas a tomar vas a tomar las cosas tranquila con calma para ver de qué manera te conviene mejor a ti y eso te va a dar vas a poderlo lograr de una manera exitosa y eso te va a dar a ti o mayores beneficios o mayores ventajas económicamente o te van a dar un aumento o te van a dar algo más estable porque esta carta también me habla de estabilidad tu entorno laboral va a estar bastante estable porque tú al ser como quien dice el más maduro del grupo es lo que te está generando a ti económicamente ventajas beneficios y estabilidades que otras personas no han tenido en tu propio entorno laboral y eso te va a abrir a ti las puertas para algo más más estable a futuro ya sea que tú emprendas algo ya sea que tú inviertas algo o que te den una oportunidad nueva donde tú ganes más dinero o te den un aumento o te den una promoción pero en tu entorno de trabajo las cosas pintan bastante bien con mucha solidez con mucha estabilidad vienen beneficios económicos oportunidades nuevas quizás un poco de dinero extra que te den una por ejemplo si tú trabajas en un sitio donde te permiten tener una entrada adicional por hacer otra cosa quizás venga una oferta de ese tipo para tú eres que vas a decidir si la quieres hacer o no si lo haces te va a ir bastante bien eso es lo que veo para ti Libra para ti en el amor y luego para las energías de dinero finanzas y demás Libra amor Libra te veo iniciando un proceso nuevo en tu vida donde ya tú te has curado y has soltado todo lo negativo que tenías en el pasado te veo con las pilas puertas en el amor te veo que ya tú sabes lo que quieres y no te vas a callar vas a estar como una cotorra diciéndole a todo el mundo yo sé lo que yo quiero yo sé la relación que busco yo sé lo que quiero hacer yo sé hacia dónde voy yo quiero una relación estable Libra te veo buscando esta relación o diciéndole a tu persona mi amor mira yo necesito literal listen escucha yo necesito que esta relación mejore ya yo no tengo tiempo para estar dando vueltas yo quiero que las cosas entre nosotros estén bien o estamos o no estamos o nos arreglamos mira a ver se lo vas a decir claro vas a estar todo el tiempo ¿por qué? porque estás con esta energía de que yo quiero lograr yo tengo las pilas yo tengo la energía yo lo tengo todo yo sé que lo voy a hacer yo quiero que mi relación mejore y no te vas a sentar a esperar a que los resultados se den tú vas a hacer que las cosas se den porque sí tú estás buscando oportunidades y las vas a encontrar libre aquí hay mucha energía de ti mucho aire aquí aquí y aquí te veo en acción has buscado la realidad de las cosas ya te diste cuenta que en la relación hay que mejorar ciertas vainas o ciertas situaciones y tú lo vas a arreglar y se lo va a decir a tu persona oye tengo las pilas puestas quiero empezar todo sé que ya el tiempo de estar nosotros buscándole la 10 para tal canto de las cosas no estén funcionando ya se acabó vamos a ponernos la pila para hacer que esto funcione vamos a ponernos la pila porque yo necesito que la relación esté estable y no me voy a quedar así yo sé que estamos juntos ya nos casamos ya vamos a ponernos esto si estás soltero Libra veo aquí que tú vas a abrirte a una relación nueva te veo iniciando oportunidades nuevas conociendo personas hablando con personas saliendo y todos esos prospectos tú vas a estar evaluándolo con una lupa porque no vas a tomar la decisión a lo loco el tiempo de dolor de pérdida de sentirte que estás solo de que se yo porque ya tú soltaste eso en banda ahora tú estás buscando un mundo nuevo una oportunidad nuevos lugares nueva gente ver tus posibilidades ver lo que viene hacia ti estás abierto a todo lo que llega y mientras tanto vas a conocer vas a hablar con muchas personas vas a salir vas a pasarla muy bien pero siempre buscando la verdad detrás de todas las máscaras de todas las personas porque ya tú no estás por aguantar o por esperar sorpresas innecesarias o inesperadas de nadie no mi amor tú tienes ojos bien abiertos vas a tener los ojos bien abiertos este libro con relación a todas las relaciones que se van a acercar a su vida el libro de esta relación de pareja pues se lo va a decir claro a su pareja mi amor mira vamos a trabajar en esto yo necesito que usted y yo empecemos a arreglar las cosas vamos a ponernos metas yo creo que la relación esto yo quiero tener esto yo quiero tener lo otro yo quiero estabilidad yo quiero dinero yo quiero esto pero no lo quiero solo lo quiero contigo vamos a ponernos los dos en el camino y así va a ser oportunidades que lleguen tú no las vas a desperdiciar y se lo vas a poner claro a tu pareja en el amor tú vas a ponerle a tu pareja claro no es que tú vas a estar con otra persona sino que tú o tu persona va a estar con alguien más es que tú le vas a decir aquí estamos los dos como un equipo y vamos a trabajar en todas las oportunidades que se nos presenten porque necesitamos porque necesitamos establecer las cosas y porque necesitamos tener un brillo nuevo una vida nueva una visión nueva de la relación también puede ser que ustedes dos decidan hacer inventar algo nuevo en la cama que tú le digas vamos a hacer cosas nuevas vamos a inventar también puede ser pero veo que no te vas a callar veo que vas a decir todo veo que quieres experimentar cosas veo que quieres empezar cosas nuevas porque te sientes que ya estás cansado de lo mismo y vas a hacer los cambios necesarios para eso ya no estás más en seguir en la monotonía emocionalmente ya estás cansado y vas a avanzar hacia adelante y vas a poner a todo el mundo claro de eso y simplemente tú vas a escoger qué hacer qué no hacer dónde hacerlo y cómo hacerlo no vas a perder el tiempo dándole vueltas a lo que ya no tiene solución o lo que no te va a convenir eso es lo que veo en el amor para ti Libra ahora vamos a ver Libra en el amor en lo económico Libra que viene para el signo de Libra en lo económico vamos a ver hay unas cartas Libra en lo económico que viene para Libra en lo económico negocios inversiones estabilidad seguridad financiera comunicación un consejo un amigo te va a ayudar a pasar una etapa difícil o alguien está pasando una etapa difícil y te van a ayudar o eres tú que vas a recibir noticias de un amigo una persona alguien con una oferta que te va a permitir mejorar económicamente muy positivo ese tiempo difícil está a punto de terminar ese tiempo difícil está a punto de terminar simplemente tú tienes que ver las cosas diferente has tenido demasiado estrés eso te ha deteriorado muchísimo ok yo entiendo que has tenido una situación económicamente bastante mala pero las cosas no son tan malas como tú las ves tienes que ver dónde está el punto de luz en todo esto va a haber una noticia o alguien va a llegar que te va a dar buenas noticias para ti comunicación o un visitante o un amigo alguien te va a entregar algo que un poco de dinero puede ser que eso va a ser como una luz entre todo eso no es para todos los libros eso es para una persona en específico va a haber una comunicación aquí va a haber una oportunidad muy buena en lo económico para ti Libra no con esta carta esta carta lo que me habla es de que tú te sientes muy mal te has ido deteriorando porque has pedido mucho dinero no te has sabido manejar ahora debes de pensar muy bien cómo manejarte con relación al dinero porque por eso es que estás en esta situación esta carta que está aquí lo que me habla es de crecimiento de solidez esta etapa es una etapa pasajera no te compliques el dinero o la oportunidad que llegue por esta persona que va a llegar hacia ti tómala con inteligencia no desperdicies no desperdicies toma un poquito de cada vez si es un dinero que te va a llegar no lo gastes todo gasta por partes ten un presupuesto si es una oportunidad de negocios aprovechala no malgastes lo poco mucho que esta persona te vaya a ofrecer sea una oportunidad de negocio quizás es un trabajo y quizás no es tanto dinero para ti va a ser mucho porque estás por una etapa difícil no lo explote el dinero no lo explote no lo tires para arriba piensa en tu futuro en tu estabilidad y tu seguridad siempre y tú vas a ver que todo va a mejorar va a venir una noticia importante por un amigo o tú vas a ayudar a un amigo la cosa es que las cosas van a salir bien pero tú necesitas organizarte económicamente es importante porque la situación difícil económica que has tenido es porque no te has sabido organizar o equilibrarte y ahora vas a tener que hacerlo para entonces lograr esa estabilidad siempre viendo las cosas claras y vemos todo el panorama completo hay oportunidades nuevas que van a llegar para ti puede ser a través de un amigo en lo económico tú debes de tener inteligencia emocional con relación a cómo te manejas con el dinero para que no gastes de más o no empieces a gastar o sentirte que te hace falta porque el sentimiento de carencia cuando nosotros tenemos una migaja de algo nos lo comemos como que nunca lo habíamos tenido literal como los ratones ellos ven el queso se paran delante del queso y se lo comen todo ellos no piensan de que mañana ha pasado se llevan un chin pero no tú vas a dar un mordisco un chin a la vez para que las cosas te duren suavecito dura más porque tu estabilidad mi amor depende de estas decisiones que tú vas a tomar en este momento escorpio en el amor luego vamos con negocios dinero economía etc escorpio escorpio estás abriendo las alas al amor te estás sintiendo más conectado contigo mismo y listo vienen tiempos difíciles no difíciles vienen tiempos de desafíos en el amor porque muchas veces te has sentido escorpio solo o te has sentido sola por mucho tiempo y ahora estás equilibrado emocionalmente para verte hacia una relación nueva vas a ver que vas a tener que tomar decisiones en correlación a la verdad o a la verdad a la realidad a la realidad de tu vida tú tienes mucho que ofrecer escorpio tú tienes mucho que dar en el amor escorpio pero tú tienes que entender que las relaciones que no han funcionado para ti en el pasado no lo han hecho porque no estaban destinadas para ti y por eso la mayoría de las veces te sientes solo y triste no busca una relación por desesperación no te aferres a una relación por desesperación o porque no quieres estar solo porque eso no te va a llevar a nada al contrario tú tienes que equilibrarte tú quieres una relación estable sí no sueñes demasiado muchas veces idealizas demasiado esta persona escorpio o estos escorpios están idealizando demasiado una relación a una persona y esos son tiempos difíciles para él porque la realidad no es lo que esta persona está pensando simplemente debe de escuchar más de pensar más y de encontrar su balance emocional interno para poder tener una relación estable a futuro hay que darle su tiempo creo que muchos escorpios quieren una relación estable ya con alguien sea como sea lo que sea porque no quieren estar solos y eso lo que va a hacer es traerle muchas complicaciones relaciones inestables y relaciones que no van a funcionar si este escorpio está casado mi amor ya tú estás listo para entregarle a tu persona el amor que merece porque a veces o tú para recibir el amor que mereces y tu persona ve esto como un desafío importante que hacer porque no quiere quedarse solo o porque siente que te está dejando solo las cosas entre ustedes dos se van a empezar a balancear de una manera positiva pero hay decisiones importantes que hay que tomar porque veo muchas ilusiones todavía entre ustedes tienen que hablar buscar la estabilidad saben que han estado soñando demasiado saben que han estado tomando decisiones a veces a la ligera no piensan en cómo le afecta a la otra persona pero ahora es el momento de ejecutar de ejecutar de ponerse las pilas entre los dos de balancear la relación de organizar las cosas porque ustedes dos son parte de un solo el corazón el amor los sentimientos de los dos entre tú y tu pareja es el uno pero tienen que trabajar en conjunto entonces cómo lo hacen dejando de un lado todas las ilusiones puede ser que algún escorpio tienen a su persona en un stand en un en cómo se llama en un pedestal y esta persona es un ser humano con muchísimos defectos también pero no está viendo la realidad y no está aceptando esa realidad o viceversa lo que veo aquí es de que debes de ejecutar debes de buscar tu estabilidad debes de darle a tu persona la estabilidad que necesita porque se siente un poco sola debes de demostrarle que no está solo o tu persona te va a demostrar a ti se va a dar cuenta de que no debes de sentirte de esta manera y van a querer equilibrar y estabilizar la relación si estás solo escorpio va a encontrar una relación porque ya estás cansado de estar solo vas a buscar algo que te estabilice una relación en la que tú puedas lograr tener y dar lo que quieres pero te va a costar un poco conseguirla porque tienes demasiadas ilusiones y necesitas poner los pies más sobre la tierra vamos a ver ahora en lo económico las finanzas como vienen las cosas para Scorpio vamos a ver Scorpio en las finanzas el dinero el trabajo estás tomando una decisión importante con relación a tu estabilidad económica una oportunidad nueva se te va a dar puede ser que tengas que moverte de un lugar hacia otro buscando esa estabilidad dejando ciertas cosas atrás importantes para poder encontrar la luz puede ser que tú estés renunciando a tu trabajo vayas a decidir renunciar a tu trabajo porque te cansaste porque ya encontraste otra oportunidad esa oportunidad es bastante buena pinta muy bien pero vas a tener que dejar cierto trabajo cierta oportunidad cierta situación que tienes para poder abrirte a esta oportunidad que está brillando aquí con muchísima buena vibra tomar esta decisión de abandonar esto de avanzar darle la espalda o de tomar la decisión hacia donde quieres ir o lo que quieres hacer te va a dar un triunfo importante pero tienes que tomarlo con optimismo esta decisión que estás tomando Scorpio es importantísima si decidiste abandonar un empleo te conviene si decidiste salir del país para darte la oportunidad en otro lugar te conviene eso te va a dar a ti la estabilidad que estás buscando la fuerza el poder el dinero la economía que estaba buscando esto te lo va a permitir pero es una decisión de algo nuevo que vas a hacer y quizás vas a tener que moverte vas a tener que hacer un cambio vas a tener que a una distancia como se dice bastante importante no estamos hablando de que de aquí a la esquina puede ser hacia otra ciudad pero vas a dejar muchas cosas atrás y dejar todas esas cosas atrás es una oportunidad de renacer una oportunidad nueva que te va a permitir económicamente tener lo que quieras ya sea un negocio ya sea un trabajo nuevo ya sea que estás invirtiendo vas a negociar o vas a hacer algo esa decisión que estás tomando ahora este camino que quieres tomar es el camino que debes de tomar porque es importante para ti por ahí está tu éxito no todo lo que brille solo van a haber situaciones difíciles que vas a vivir pero vas a poder sobrepasar y las cosas te van a ir sumamente bien en ese plano ok sagitario en el amor ahora recuerda que son dos partidas la primera va a ser amor y luego entonces hay finanzas dinero y etc sagitario mi amor tienes que confrontar esos miedos internos que tienes si tú quieres que este amor este sueño esta ilusión de algo en tu vida sea real tienes que pensar más en lo que quieres en lo que necesitas en sus relaciones en lo que esperas de tus relaciones para poder lograrlo tú quieres un amor pero tú tienes que hablar mi corazón y dejar de soñar de como te dice demasiado muchas veces te apegas demasiado rápido con las relaciones no te apegas demasiado rápido sagitario porque eso te está haciendo daño con la carta del chakra sacro tú piensas mucho en lo que tú quieres pero hay ciertos temores importantes que tienes que enfrontar si tú estás solo y quieres una relación estable tú no puedes el primero que te sonría tú de una vez lanzastele si yo quiero contigo no mijo ¿me entiendes? si es una relación despareja ahora las cosas van a mejorar pero ustedes dos tienen que afrontar los puntos débiles que tienen en la relación y no pasarlo por alto porque han estado pasando por alto muchísimas cosas que realmente no están funcionando y simplemente eso es lo que está trayendo más problemas la oportunidad está ahí hay muchos sueños que se van a realizar en la relación muchas oportunidades nuevas en la relación para ustedes dos en una relación de parejas pero tienen que creer claramente lo que quieren y pensar y ejecutar en base a eso porque de lo contrario las cosas van a sentirse como vacía hueca hay personas que se sienten solos y por esa soledad en esa relación de pareja pues están tomando decisiones que no son las correctas y le está afectando si estás soltero sagitario el sentirte solo no es negativo eso te ayuda a ti a ver con claridad pero te aferras demasiado rápido a una relación tan pronto esa persona te sonríe tan pronto esa persona te mira tan pronto de una vez estás tú superando por los rincones el amor de mi vida no mi amor dale tiempo conoce bien esa persona ten claridad primero de tu mente para que puedas ver que realmente esa persona tiene si realmente vale la pena porque yo creo que tú estás no estás viendo claro las cosas sino que simplemente una persona te dice ay yo te quiero yo quiero un amor si yo quiero un novio si yo quiero una pareja si no espérate 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 para que tus sueños se hagan realidad tú tienes que aceptar claramente qué es lo que tú quieres y lo que no qué son las cosas negativas en ti qué cosas negativas debe de tener o no debe de tener tu persona para tú poder saber cuándo sí cuándo no pero si no lo haces mi corazón no va a funcionar esto ha sido en el amor para Sagitario este ahora vamos para lo económico cómo viene la situación económica laboral financiera para Sagitario 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 veo comunicación veo buscando oportunidades puede ser en redes sociales un dinerito adicional un trabajo nuevo puede ser que llegue una oferta de trabajo esta carta me habla mucho de redes de finanzas de ahorro de protección de mucho éxito es un nuevo camino que vas a emprender es una nueva oportunidad que vas a emprender también puede ser en redes sociales no necesariamente pero es una oportunidad que está llegando y es una oportunidad bastante estable para ti puede ser un negocio porque has estado pasando por una situación un poquito carente esta decisión o esta oportunidad que se te va a presentar te va a abrir nuevos caminos nuevas oportunidades ten cuidado con alguien que te puede hacer daño no todo lo que brille es oro va a haber alguien que te va a decir mentiras vienen oportunidades nuevas pero ten cuidado porque va a haber una persona aquí que va a manipularse esta situación tú vas a tomar la decisión ok perfecto te va a ir bien con ese tipo o con esa situación con esa oportunidad pero ten cuidado porque este trabajo no todo lo que pinte es oro puede ser que esta persona te esté ofreciendo más de lo que te puede dar o puede ser que el trabajo te paguen lo que te vayan a pagar pero al final las cosas no salgan tan positivas como tú quieres te den menos te exploten y no te den beneficios o que te den este trabajo tú te pongas a trabajar hagas todo lo que quieras te sientes muy bien al principio va a estar todo muy bien pero eventualmente la gente te prescindan de ti o te utilicen ten mucho cuidado porque aquí yo veo que tú vas a tomar la decisión con relación a eso y las cosas después se van a poner feas o tú vas a querer sacar ventaja de este trabajo y te van a descubrir también puede ser puede ser que estés en un trabajo donde las cosas te vayan muy bien que te den ciertas responsabilidades y que no se estén dando cuenta de ciertas cosas y tú empieces o a coger cosas o a sacar cosas o a utilizar cosas o no sé la cosa es que hay una gente que va a traicionar a alguien de un lado hacia el otro ten cuidado si es un amigo en el que tú confías no es un amigo puede ser una persona cercana en que tú confías que te esté ofreciendo alguna vaina te va a dar los beneficios sí pero después te va a joder ten cuidado si es un trabajo que te están ofreciendo nuevo o te están ofreciendo un trabajo extra en el mismo lugar donde tú estás trabajando ten cuidado con ese supervisor ten cuidado con esa oferta de esa persona porque puede ser un gancho puede ser algo para envolverte en una situación negativa que al final vas a salir perdiendo tú ten mucho cuidado donde inviertes cómo inviertes cómo hacer las cosas con quién te juntas qué cosas escuchas qué cosas haces porque en el dinero va a haber una oportunidad pero esa oportunidad puede ser que se vuelva todo lo contrario o tú aproveches esa oportunidad y al final las cosas salgan mal porque te vas o acomodas demasiado o vas a tomar ventaja de algo y te van a descubrir ten cuidado tómalo como resuena de un lado para el otro más o menos ya tú sabes qué es lo que está pasando esto ha sido para Sagitario Capricornio en el amor va a llegar oportunidades nuevas progresos y situaciones en el amor en el que tú ya estás listo o lista para avanzar hacia adelante en tu relación con tu persona el tiempo de cambios ya se acabó el tiempo de cambios ya se acabó tú estás ejecutando ahora te estás lanzando a mejorar la relación o a una relación nueva el controlar demasiado porque has estado controlando demasiado las cosas no te ha permitido a ti abrirte hacia lo que tú quieres ok no te ha permitido abrirte a lo que quieres porque has estado pensando demasiado has estado pensando en cómo ejecutar cómo accionar pero ya te diste cuenta con esto de que eso es lo que simplemente no te estaba ayudando a ver las cosas claras ya el tiempo de tu esperar de tu analizar de tu es como que este Capricornio estaba analizando cómo ejecutar cómo avanzar en el amor con una relación con una persona y ya salió de ese letargo ya vio con claridad ya sabe lo que quiere ya si va a dar el paso ya se ya encontró su balance ya esta persona está lista para la relación ya sea para mejorar la relación ya sea para empezar una nueva relación Capricornio ya está listo ya se acabó el tiempo de la espera y esta persona no o sea dejó atrás el sentirse solitario y sin esperanza porque su ¿cómo se dice? su curación ya el tiempo de espera en el que estaba como buscando claridad y luz en su vida ya la encontró y ya retomó el control del camino ya está listo para ofrecer su corazón y va a tomar la decisión de estar con su persona de estar junto a esta persona de apoyarla de amarla de quererla ya sea que tú no tengas una relación Capricornio tú vas a tomar la decisión ya de empezar a buscar te vas a lanzar a conocer personas a salir a tener citas a buscar oportunidades porque ya tu tiempo de tú estar analizando si tú estás listo ni si no estás listo si ese tiempo de letargo lo que tenías se acabó Capricornio ya tú estás listo para esto ya tú despertaste mi corazón ya tú vas a empezar a moverte hacia lo positivo vamos a ponernos las pilas vamos a hacer lo que tenemos que hacer porque necesito una pareja yo necesito que mi relación se equilibre yo necesito mejorar mi relación yo necesito ponerme para esto ya Capricornio está listo para lo que sea con su relación para mejorarla para afianzarla para hacerla más chispeante para ponerle energía nueva para poner nuevos brillos para decirle a su pareja vamos a hacer actividades vamos a salir vamos a cambiar vamos a hacer cosas vamos a hacer actividades vamos a ver qué cosas podemos hacer para hacer nuestra relación más estable más feliz y más cómoda ya tú entendiste que igual eran los cambios que tenías que hacer en la relación Capricornio y lo vas a ejecutar si estás soltero ya tú entendiste que necesitas salir necesitas hacer actividades y conocer personas para que este amor llegue la cuestión es que Capricornio ya abrió los ojos literal ya sabe lo que quiere ya ve claro lo que siente como quiere y hacia dónde va Capricornio ya está listo eso es lo que veo aquí un Capricornio listo se va a lanzar preparado activo para lo que viene en el amor ya sea una relación nueva o mejorar su relación Capricornio ya está ready para hacer que funcione vamos a ver ahora en lo económico finanzas para Capricornio primera carta que sale un viaje Capricornio te veo cambiando de ciudad te veo saliendo del país te veo moviéndote en positivo esa carta cayó sola Capricornio negocios es una decisión importante que estás tomando Capricornio este camino que estás tomando es un camino hacia algo nuevo con mucho éxito y lucra y te vas a lucrar bastante bien la decisión que estás tomando te va a llevar es un nuevo camino que estás tomando literal es un viaje hacia un lugar nuevo una decisión que tomaste para un nuevo camino que es un nuevo inicio para ti en lo económico y es bastante positivo y es bastante estable y es una decisión que tomaste en base a la madurez que has adquirido por todo este tiempo en el que has estado pensando y analizando las cosas eso pinta para ti súper bien mi corazón wow óyeme si tú estabas planificando irte de país o irte para otra ciudad a trabajar a conseguir una comodidad una situación económica mucho mejor y te vas a ir con tu pareja y decir mira yo me voy de aquí es un zip profundo te vas a lanzar a los inicios y oportunidades nuevas y te va a ir súper bien wow el económico veo triunfos nueva energía mucho optimismo muchas oportunidades esta carta me habla también de literal de madurez de sabiduría de situaciones a largo plazo este cambio importante para esta ciudad o para ese país no sé es muy bueno te va a dar a ti económicamente lo chelito que necesitas mi amor va a ir muy bien hay muchas oportunidades mucha esperanza y mucha suerte en esta decisión importante que estás tomando con relación a tu finanza si es empezar algo nuevo bien si es mudarte para encontrar un nuevo trabajo bien si es mudarte de país para tener una oportunidad bien si te ofrecieron algo fuera del país y te va es un sí lo que sea que tú estás haciendo mi querido mi querida es un sí hazlo porque ahí hay dinero hay dinero abundancia y éxito para ti mi corazón chulísimo enhorabuena esta ha sido la lectura para el signo de capricornio acuario en el amor recuerda acuario que son dos te voy a hacer dos lecturas una lectura de amor y una lectura de finanzas economía y trabajo ok vamos a ver en el amor para acuario acuario vas a estar muy comunicativo vas a estar muy abierto con las personas te vas a dejar llevar por las situaciones o sea que no vas a estar reprimiéndote porque tú has estado manifestando una relación bastante bonita estás bastante conectado con tus sentimientos y vienen éxitos en el amor viene una relación bastante estable con alguien que va a ser bastante bien porque ya tú te sientes que estás listo para dejar esta soltería o para dejar sentirte por ejemplo solo ya tú vas a controlar las cosas en ese sentido tú vas a tener el don de manifestar lo que tú quieres y vas a hacer que las relaciones para ti sean progresivas y sean duraderas veo crecimiento en estas relaciones o con las personas que vas a conocer ahora personas nuevas si es un acuario soltero tú vas a poder atraer lo que tú quieres porque vas a estar en esta vibración de atracción en esta vibración de estar conectado con el que tú quieres con lo que amas de ti y con lo que quieres amar y con lo que vas o sea tú vas a hablar y vas a expresar lo que buscas no vas a estar este escondiendo tus sentimientos o buscando respuestas no tú vas a estar ya claro conciso de lo que tú quieres vas a estar llevándote hacia donde o sea con la carta de la buena fortuna de la rueda de la fortuna perdón es cambios importantes en tu vida tú has decidido ahora de crecer de avanzar y las cosas buenas que vienen para ti en el amor es porque tú lo has decidido así porque ya las energías han cambiado y porque tú has estado manifestando una relación estable una relación bonita porque ya tú saliste de tu tiempo de pasar por las etapas difíciles por las relaciones conflictivas y ahora tú estás listo lista para una relación que te va a llevar al éxito en el amor y que es una relación que tiene mucho para crecer y mucho para ofrecer si estás en una relación de pareja estas cosas entre ustedes van a cambiar positivamente las cosas van a ser muy bonitas para los dos ambos han estado enfrentando sus demonios sus momentos difíciles y han curado esas heridas quizás de situaciones que han pasado y ahora van a trabajar juntos este mano a mano para hacer que la relación funcione también siento que tú vas a expresar y tu persona y tú ya sea un nuevo una persona nueva o tu pareja van a reconstruir lo que había lo que había antes van a tratar de trabajar en reconstruir la relación y mejorar la relación entre en que las cosas sean más este conectadas hacia ambos porque necesitan esa estabilidad y ahora lo que veo es que las cosas se van a poner muy muy bien recuperando las cosas al cien por cien también para los solteros veo que si tú no tenías una pareja ahora vas a encontrar una persona que contigo va a trabajar en una relación estable porque tú vas a poder vas a tener esta palabra vas a poder como encandilar a todo el mundo y vas a tener muchísimos buenos prospectos que te van a llevar a una relación bastante estable y duradera y eso es una energía bastante positiva para ti vamos a ver entonces que viene en lo económico para Acuario Acuario en lo económico oportunidades nuevas que se van a presentar durante este mes comunicaciones hay algo que se está moviendo y se está moviendo positivo estabas esperando ciertas situaciones que se den o una sorpresa importante en tu trabajo cambios importantes positivos van a llegar que te van a generar ganancias económicas hay comunicación hay una reunión una oportunidad de trabajo que se va a dar bastante buena puede ser que te den a ti una oportunidad más estable te den una responsabilidad más grande en tu lugar de trabajo o sea que puede ser que te den una supervisión o que te den otro puesto te den una oportunidad que tú estabas esperando esa oportunidad va a ser alguien que va a postularte o alguien va a buscar la manera de ayudarte para que te den esa oportunidad pero esa persona si es amigo tuyo puede ser que venga un consejo de una persona importante sobre algo vas a estar tomando ventajas demasiado de ciertas situaciones cuídate un poquito porque eso todo se descubre esta carta me habla de tener cuidado de quizás celos laborales de otras personas alguien puede ser que esté diciendo mentiras luego de que tú logres este objetivo acuario puede ser una persona que te esté calumniando después que tú logres y diga que tú no mereces esto por esto por esto porque creo que va a haber te van a postular a un puesto nuevo una oportunidad nueva todos van a votar que sí pero va a haber una persona que se va a declarar abiertamente para ser un enemigo tuyo porque quizás un enemigo una persona que simplemente va a calumniarte para hacerte daño porque no quiere que seas tú puede ser o una persona que tiene envidia de que tú seas la persona postulada para eso cuídate de esta persona si te enteras quién es hay un amigo importante que te va a decir lo que sucedió en esta reunión o lo que dijo esta persona para que te cuides pero yo lo que veo en lo económico bastante bien lo veo muy bien vienen muchas ofertas vienen muchas oportunidades esta carta también me puede hablar de que te vas va a ver algo escondido que va a salir a la luz puede ser que te vas a dar cuenta de este nuevo enemigo que tienes o de esta persona que realmente no es un amigo para ti que es una persona que simplemente está alrededor de ti para ser una persona celosa una persona que te puede traccionar una persona que no debes de confiar esa persona puede ser que esté a tu alrededor y que tú estás confiando demasiado en esa persona y esa persona está haciendo todo lo contrario puede ser un amigo cercano también puede ser un socio puede ser un compañero de trabajo cuídate en ese sentido pero en general tú vas a estar económicamente bastante bien fluida y frondoso frondosa de los bolsillos oportunidades muy buenas van a llegar para ti aperturas a situaciones nuevas con mucho dinero y muchas oportunidades nuevas de crecimiento vienen para ti pero ten cuidado porque hay una persona aquí que va a tener celos y va a querer como ponerle un poco de tierra a la situación ok esto ha sido para Acuario Pisces mi corazón este ahí es tu lectura recuerda que van a hacer o te comunico van a hacer dos lecturas una lectura de amor y luego una lectura de lo económico para ti entonces amor para Pisces amor para Pisces Pisces ya has curado tu corazón ya te has soltado has movido te has movido hacia adelante porque abriste los ojos buscaste la paz la tranquilidad la felicidad que buscabas y ahora estás manifestando una relación estable estás sano estás contento estás feliz Pisces te has desconectado de las cosas que ya no funcionaban para ti y te estás moviendo a buscar el amor que necesitas en tu vida estás escuchando tu corazón y hay una oportunidad que va a llegar a tu vida estás claro de lo que quieres y estás claro hacia donde vas este puede ser un Pisces soltero o puede ser un Pisces que está casado que estaba un poco estancado con los sentimientos que tenía porque quizás su relación estaba funcionando bien y ya encontró la claridad de lo que tiene que hacer si esta relación no estaba funcionando Pisces tú te vas a ir de esta relación y se lo vas a decir a tu persona yo te quiero yo te amo pero tú no eres la persona para mí lamentablemente yo necesito paz tranquilidad y felicidad y es lo que voy a buscar y te vas a ir de la relación esto es para un Pisces que ya está listo para crecer es un Pisces que quiere que sabe lo que tiene sabe lo que ofrece sabe lo que puede lograr y no se va a quedar sentado a esperar que su persona se dé cuenta no mi amor este Pisces está listo para decirle a la persona no funciona bye bye Charlie no te quiero no puedo seguir dándote de mí eso es lo que veo Pisces aquí los otros Pisces que están solteros mi amor ya tú esa relación tóxica esa relación difícil en la que tuviste se acabó la soltaste ese amigo con derecho que tú tenías mi amor le diste banda ya tú noten eso tú te diste cuenta que eso es lo que te estaba haciendo era un bucle en lo que tú no salías de un mismo ciclo lo mismo lo mismo ya tú te jartaste te cansaste dijiste no mi amor bye bye no quiero más te solté y te vas a ir porque ya tú entendiste qué es lo que tú necesitas y estás ahora buscando ese amor verdadero de una persona que realmente te dé el amor que necesitas en tu vida porque te estabas poniendo en segundo plano todo el tiempo con esta otra persona simplemente por una tandura sexual probablemente o simplemente por la pasión que sentías por esa persona o por la ideología de que era la persona para ti sea una relación de casado de soltero Pisces aquí lamentablemente el caso para ellos se cansó está puesto para sí mismo está entendiendo su valor está empoderándose sabe lo que es lo que siente sabe lo que quiere y no se va a quedar de brazos cruzados va a traer a su vida Pisces tú vas a traer a tu vida lo que tú quieres y tu persona va a sufrir por eso pero esos son sus problemas porque ellos fueron que provocaron de alguna manera u otra esta situación y te empujaron a ti a despertar esto estaba destinado para ti mi corazón así que mi corazón mi vida enhorabuena que has abierto los ojos y has entendido cuidar tu corazón y amarte a ti porque siento que eso es lo más importante te estás amando tú antes de darle a otra persona lo que mereces o lo que sueñas o lo que sientes literal o sea Pisces ahora está activo para sí libre y sabe lo que quiere y escuchando su corazón y claro hacia donde quiere llegar ese es para Pisces en el amor vamos a ver Pisces entonces en la economía las finanzas el trabajo que viene para ti Pisces Pisces no estás no estás teniendo conciencia de los gastos que tienes y ahora te vas a dar cuenta por un consejo de una persona o alguien te va a decir Pisces tú tienes que cambiar tu forma de pensar con relación al dinero estás mal gastando demasiado estás poniendo demasiado en algo que realmente no te está ayudando nada lo bloqueo económico que tienes es porque cuando consigues el dinero lo estás gastando de más y eso no te está dando a ti los logros que quieres Pisces tu estabilidad está en juego pero eso es un cambio importante que tienes que hacer con esta carta yo siento que de que te has visto sacrificándote demasiado económicamente y es porque no has sabido manejarte has perdido mucho dinero te has deteriorado con relación al tema del dinero como te manejas con el dinero o con tu trabajo puede ser que las cosas en el trabajo están sumamente mal pero es por las decisiones que estás tomando que no son las correctas debes de perseverar independientemente de que la situación está un poco difícil este consejo que esta persona está alrededor de ti que si realmente te quiere o te protege es un buen amigo lo que sea que esta persona te vaya a decir es importante de que tú lo tomes en cuenta porque es lo que va a ser el cambio un antes y un después y tú vas a ver que ese bloqueo económico que estás teniendo está ahí porque tú no has tenido la oportunidad de ver las cosas claras y te estás limitando por no sacrificar ciertas cosas estás desperdiciando oportunidades dinero o malgastando de una manera desmesurada sin entender los sacrificios que eso complica en tu vida quizás estás gastando de más cosas innecesarias quizás estás haciendo cosas de una manera incorrecta porque tú asumes que es tu manera tu forma de tu ejecutar y eso ha sido el bloqueo importante para ti en lo económico porque esto me habla de un bloqueo importante pero ahora a raíz del consejo de esta persona de lo que esta persona te viene a decir tú te vas a dar cuenta de que tienes que cambiar de parecer vas a tener una alternativa vas a tener opciones para cambiar y esa persona que te está dando ese consejo esa persona que te está ayudando esa persona que te va a dar a ti esa información es una persona que quiere lo mejor para ti y ese mensaje es ese deja de estar malgastando deja de estar pensando de una manera negativa deja de estar deteriorándote o todo el tiempo perdiendo oportunidades pensando en cosas que no son reales o pensando en de una manera muy poco clara que tú quieres o que como haces las cosas porque por ahí es que está tu talón de Aquiles mi corazón eso te está limitando a ti a las oportunidades económicas que estás buscando porque tienes una forma de pensar o de ejecutar que no quieres salir de ella porque sientes que estás cómodo y eso es lo que te está afectando a ti en lo económico suelta eso para que entonces las oportunidades que tienes que son muchas van a llegar hay cambios importantes que van a llegar oportunidades buenas y estabilidad económica bastante interesante bastante buena para ti pero tú tienes que hacer estos cambios piscis suelta lo que ya tú sabes que estás haciendo que no conviene suelta la forma de pensar negativa que tienes suelta el estar manipulando ciertas cosas o estar desperdiciando ciertas cosas y tú vas a ver que en el momento que tú tomes las decisiones correctas las cosas van a empezar a moverse económicamente como se dice excelentemente para ti y vienen oportunidades nuevas muy buenas que ya te las mostré simplemente simplemente tienes que creer en ti y aprovechar las decisiones pero tú tienes que liberarte de lo que no te permite hacerlo así que esta ha sido la lectura para el signo de piscis esta ha sido la lectura signo por signo en este interactivo para todos ustedes si te gustó dale like déjame tu comentario dale like deja tu comentario aquí debajo para yo saber qué tal te pareció si te gustó todo lo que tú quieras decirme yo todos los mensajes que me envían o me dejan aquí yo trato de responderlos todos y nos vemos a la próxima hasta luego bye bye y y y y i i y y y Gracias por ver el video.